Hola, qué gusto tenerlos nuevamente conmigo. Pues fíjense que hoy les voy a enseñar a tejer una capita muy bonita. Ya vienen las graduaciones, ya vienen las fiestas, a lo mejor tenemos alguna boda o algún desayuno, no sé, algún compromiso donde tenemos que ir bien arregladas, pues esta capita es ideal para eso. Pues vamos a empezar a tejerla. Para tejerla vamos a necesitar tres bolitas, son de 50 gramos de hilo florentino. Es un hilo delgadito, miren, muy bonito, brilloso, está precioso y un gancho del número 4, ¿sí? Pues empezamos. Para tejer esta capita vamos a necesitar este, les quiero enseñar, no nada más hay dorado, hay muchos colores, miren, ponle esa combinación, qué padre. Entonces ustedes pueden escoger de todos los colores porque hay unos muy bonitos. Entonces ya pueden escoger de acuerdo a cómo les quede su ropa para que la combine. Entonces vamos a iniciar a tejiendo por el cuello. Vamos a tejer con nuestro gancho del 4, 100 cadenitas. La primera la apretamos y empezamos a tejer 100 cadenas. Deben de quedar flojitas, amigas, no aprieten mucho. Ya tengo mis 100 cadenas. Vamos a tejer 2 cadenas más y vamos a empezar a tejer en la cuarta. 1, 2, 3 y 4. Vamos a coger la parte de abajo de nuestra cadenita y vamos a hacer un macizo. Sacamos 1, luego 2 y luego 2. Y volvemos a repetir lo mismo en la siguiente cadena. Y así nos vamos a ir, un macizo en cada cadena. Ya terminé mis 100 macizos. Entonces ahora volteamos nuestro tejido y subimos con 3 cadenas. Vamos a hacer un macizo por enfrente, de la misma forma que abajo se teje, nada más que tomándolo por enfrente. 1 cadena, 1 cadena y ahora 1 por atrás, por atrás de nuestro tejido. 1 cadena y ahora por enfrente. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, todos los macizos separados por 1 cadenita. De 1 cadenita, 1 macizo por enfrente, 1 cadenita, 1 macizo por atrás, vamos a volver a iniciar igual. 1 cadenita y este nos toca por atrás. Acuérdense que estamos iniciando por el cuello. Ay, aquí ya se me enredó. Así. Volteamos nuestro tejido y subimos con 3 cadenitas y la que llevamos en medio, 4. Y el que está por abajo, lo vamos a tomar por abajo. 1 cadenita y ahora el que está por arriba. Luego, luego van a ver, miren, está resaltadito. El que está por arriba, por arriba. 1 cadenita y ahora por abajo. Así de esta forma, vamos a hacer 5 vueltas. No cuenten la de los macizos, aquí ya llevaría yo 2. Sí, vamos a hacer 5 vueltas. 5 vueltas con 1 cadenita, 5 vueltas con 2 cadenitas y luego me van a hacer 25 vueltas con 3 cadenitas. Sí, no se les olvide, tomen nota. 5 vueltas con 1 cadena de separación. 5 vueltas con 2 cadenas de separación. En lugar de hacer 1, van a hacer 2. Y luego 25 vueltas de 3 cadenitas de separación y un macizo. Y siempre van a ir tomando el que va por abajo, por abajo y el que va por arriba, por arriba. Y van a tener 35 vueltas y con la de inicio 36. Al terminar sus 35 vueltas, van a voltear su tejido, suben con 3 y vamos a cargar 2 veces. Y aquí en la casita vamos a tejer un macizo largo de 4 sacadas. Una lagrimita, la lagrimita son 2 cadenitas y metemos así. Dos cargadas y otra vez. De esta forma vamos a hacer 7 en nuestro mismo hoyito para formar un abanico. Así metemos y cargamos y sacamos los 2, 7 en el mismo hoyito. Ahí tenemos nuestros 7 macizos largos. Todos van adentro del hoyito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya al último no le hagan lagrimita. Luego 3 cadenas y prenden en la siguiente casita. Luego 3 cadenas y en la siguiente casita vuelven a hacer otro abanico. A ese abanico le vamos a llamar perejil porque este se llama puntada de perejil. Ahorita van a ver cómo lo van a tomar en la segunda vuelta. Otra vez 7, 3 cadenitas prendes, 3 cadenitas o abanico. Así toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta, ya tengo mi 7. Entonces ahora vamos a hacer un macizo final aquí en nuestro último punto. Miren, ya vieron cómo yo nada más le puse una cadenita al inicio para que queden 2 juntos. Ahora vamos a voltear nuestro tejido. Y vamos a subir con 3 cadenas y vamos a cargar dobleves. Y vamos a coger el primer macizo del abanico, pero miren cómo levantándolo. Como los macizos que hicimos en la parte de arriba de nuestra casita. 2 cadenas y nuevamente. Ahora vamos a coger el de en medio. Como son 7, 1, 2, 3. El cuarto lo volvemos a coger igual. Acuérdense, con doble lazada, 2 cadenitas y vamos a prender nuevamente aquí en el de en medio. Vamos a formar una B, una V. Miren, ahí está. Vamos a formar nuestra B y ahora 2 cadenitas. Y vamos a tomar el último macizo de nuestro abanico así. 2 cadenitas y nuevamente. Nos pasamos al otro abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, miren. 2 cadenas, lazada, 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a hacer 2. Acuérdense, vamos a formar una B. Para que en la otra vuelta, aquí en esta B metamos nuestro abanico. Ahorita van a ver cómo va a quedar. 2 cadenitas y el último. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. No se vayan a confundir. 2 cadenitas y nos pasamos al otro. Miren cómo queda. A ver, les voy a enseñar este abanico. Queda una V en medio, uno sencillo y uno sencillo. Nos pasamos con 2 cadenas, uno sencillo la B y uno sencillo. Así toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta, miren. Ahora ya, aquí al final, vamos a hacer un macizo. Y volteamos nuestro tejido. Y vamos a volver a subir igual, 3 cadenitas. Y nuevamente, aquí en medio, en donde está la B, ahí vamos a hacer un abaniquito igual que la vuelta anterior. Acuérdense que hicimos el solito, la B y el solito. Aquí en donde va la B, vamos a hacer otro abanico. Acuérdense que es de doble cargada. Vamos a hacer 7 dentro de la B. Vayan apretando bonito. Si ustedes tejen flojito, entonces pónganle gancho del 3 y medio. O del 3. Ustedes tienen que moderar que no les quede ni muy apretado, ni muy flojo. Miren, yo cojo estas dos hebritas. Y aquí así saco, así y así. Y aprieto. Y otra vez. 7. Dentro de este. Al tener sus 7 macizos, hacemos 3 cadenas. Y prendemos aquí, en medio, en las 2 cadenitas que separan. Fíjense bien, amigas, porque tienen que dejar esta y prendemos en la de en medio. Volvemos a hacer 3 cadenas. Y volvemos a hacer nuestro abanico acá. Y así nos vamos a ir todas las vueltas. Una vuelta de abanico, una vuelta de B. Una vuelta de abanico, una vuelta de B. Lo vamos a tejer por 5 vueltas. O sea, 5 veces abanicos. Miren, yo ya terminé mis 3 vueltas de abanico con sus V's. Quedó bien bonita. Al final le vamos a dar una vuelta de medio punto, todo, todo alrededor de nuestra capita. También aquí en el cuello, miren, para que tenga un muy buen terminado. Y vamos a ponerle unos botones. Este botón ya se los había enseñado a hacer anteriormente. Pero les voy a volver a enseñar para que los hagan. Se les va a ver muy bonita en su capita. Se va a ver muy elegante. Y este botón lo pueden usar para cualquier prenda. Miren, vamos a tejer 5 cadenas. Cierran. Acuérdense que siempre que cierren, agarren su colita. Y luego vamos a tejer medios puntos adentro de este arito. Todos los medios puntos que quepan. Vamos a ir tejiendo la colita sin apretar. Los que quepan así sin apretar, que queden justos, miren. Todo lo vamos dando vuelta. Miren, ya tengo mi arito lleno de medios puntos. Y luego cuando terminemos, no cerramos, sino seguimos tejiendo encima, vean. Encima, encima. Así nos vamos a ir tejiendo encima de todo nuestro botón. Hasta que nosotros tengamos el tamaño que ustedes quieran. Miren, aquí ya tengo uno que es del mismo tamaño que el que puse para estos. Ya cuando ya terminen, lo van a cerrar así. Así. Le cortan con las tijeras larguitas para que con ese mismo lo cose. Se cierra así. Entonces, es lo que ahorita tenemos acá. Entonces, ahora con una aguja de caneva. Aquí tengo mi aguja. Con una aguja de caneva lo vamos a cerrar. Este botón es muy bonito porque lo pueden usar de muchas formas. Miren, les voy a enseñar. Lo pueden usar así, o lo pueden usar así, o lo pueden usar así. Yo he hecho anteriormente unos grandotes con el estambre, así cosidito, y ya se lo cosen acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la aguja? Darle un hilván todo alrededor, jalarlo, y entonces ya va a ser la forma que tiene este. Miren, de esta forma se van a ir. Yo le hago con la colita porque es más fácil. Luego, cuando le teje uno con la punta, como que se mete a los hilitos y ya no se puede. Entonces, vayan haciendo con la colita todo, todo alrededor. Es como un hilván. Vean, se van cogiendo todos los puntos, todos los puntos, hasta el final. Al terminar, ya nada más lo jalan así, ya sea si lo quieren de este lado o del otro. Lo jalan así, y entonces ya le dan la forma, y ya lo rematan acá, y ya se lo pegan aquí a su capito. Pues, ¿cómo ven? ¿Quedó? Bien bonita, bien padre, está padlísima, está bien fácil, está rápida, y ¿saben qué? Ahorita ya vienen muchas fiestas, graduaciones, alguna boda, algún regalo, esta es la ideal. Y las señoras que tejen para vender, no, hombre, si hacen una de estas van a ver que inmediatamente todo mundo va a querer comprárselas. Pues, espero les haya gustado este nuevo proyecto que terminamos, y que lo hagan muy rápido y que les quede muy bonito. Pero antes, quiero invitarlos, acuérdense, voy a estar en México, en el DF, voy a estar en Reforma, en Morelos, en la Expo Reforma, voy a estar ahí muy cerca del Monumento a Colón. Ahí las espero, amigas, no me vayan a dejar plantadas, y amigos, porque muchos amigos del DF que también tejen conmigo. Ahí los espero, vamos a estar de 10 de la mañana a 8 de la noche. Anoche llegó un mensaje en Facebook que ustedes se pueden registrar y pueden entrar gratis. Ahorita voy a ponérselos para que ustedes lo chequen. Entren de todos modos a la página y ahí se van a informar. Sí, pues allá las espero, amigas, acuérdense que siempre estoy en el segundo piso, hasta la parte de atrás, ahí siempre estoy con ustedes. Siempre me gusta, todo mundo se pelea por la entrada y el piso de abajo, no, a mí me gusta atrás, porque yo tranquilamente tejo con mis alumnas. Estamos muy contentos, ahí nadie nos apachurra, nadie nos empuja, entonces ahí las espero, amigas. Vamos a llevar todos los materiales, todos los estambres, las revistas, y nos lo vamos a pasar un rato muy agradable. Aparte quiero saludarlos personalmente y darles un fuerte abrazo. Quiero también decirles que ya muy pronto voy a estar en Barcelona, en España, por favor, si alguien conoce alguna persona que viva por allá, díganle que voy a estar ahí en Barcelona. Este, posteriormente ya les vamos a dar la dirección y todos, todos los datos para que vayan a verme. Vamos a tejer cosas preciosas, vamos a tener los estambres y, no hombre, me va a dar un gusto, porque no sabe cuánta gente me llama y cuánta gente me busca de allá. Entonces, pues para allá voy, amigas, espérenme, escríbanme, por favor, qué taller quieren que yo les lleve, porque ya estoy haciendo una selección. Y, pues, nos vemos muy pronto. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan este video y manden sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.